Bueno, pues muy buenas tardes, tardes, noches. Gracias, Gaby, por la presentación. Y pues bueno, vamos a dar inicio de esta presentación. Vamos a hablar sobre cáncer. Y pues bueno, también agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy, una vez más, en este nuevo año 2024. Es la tercera capacitación que estamos dando. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación de cáncer. Bueno, pues bueno, vamos a ver cáncer, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues bueno, primero pues vamos a saber cuál es la definición, qué es lo que es el cáncer. Precisamente el cáncer es una enfermedad, pues podemos llamarle crónico, crónico de generativa muchas veces. Es una enfermedad en la cual, pues bueno, se da en cuestión de que las células normales pueden generar células cancerígenas, sus células anormales, y que se van a dividir sin control. Esa es una de las características del cáncer, que son células que no tienen un tiempo determinado o una pausa en su crecimiento, en su desarrollo o en su producción. Y esto puede generar, pues una invasión a otros tejidos, ¿no? Entonces es lo que nosotros llamamos como metástasis. Entonces si es una enfermedad crónico de generativa, que pues bueno, todos podemos en cierto punto desarrollar este tipo de enfermedades. Esto también va dependiendo de cada persona, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los factores. Como vemos, en un crecimiento o en una división celular normal, pues la célula se va dividiendo de una manera ordenada. En algún momento, alguna de estas células pueden presentar alguna alteración, pueden presentar algún daño a nivel genético. Y pues bueno, son células que generalmente de una célula normal puede pasar a una célula cancerígena por alguna situación, pero generalmente el cuerpo tiene mecanismos que pueden desaparecer o alterar o anular precisamente ese crecimiento anormal o eliminar esa célula cancerígena o esa célula anormal, y es lo que nosotros llamamos como apoptosis o un suicidio celular. Y entonces esta célula se elimina sin ningún problema, y esto lo hace muy bien el cuerpo. Esto puede ser por mecanismos propios de la célula también, en la cual genera una serie de enzimas, una serie de información, en la cual hace que se pueda eliminar sin problema esta célula. Y también, pues bueno, a través del sistema inmunológico. Tenemos células especializadas, células que combaten precisamente este tipo de células cancerígenas y que pues bueno, la pueden engullir, la pueden eliminar, la pueden fagocitar, como nosotros llamamos, o sea, se la tragan prácticamente y la eliminan. Entonces es una manera de protección, son mecanismos protectores del propio cuerpo. Muchas veces esta división celular puede generarse de una manera mucho más rápida. La célula normal se convierte en célula cancerígena y dependiendo el tipo de cáncer, hay cánceres que son o células cancerígenas que tienen un crecimiento muy rápido, son muy agresivas. Entonces empiezan a suceder una serie de divisiones o de mutaciones precisamente de estas células hasta que llega un momento en que, pues bueno, el número de células cancerígenas ya es tan amplia, tan grande, que empiezan a generar ya un crecimiento sin control y empieza a haber ya un desorden precisamente en esas células, ¿no? Y es lo que nosotros, pues bueno, consideramos o lo que nosotros llamamos como tumor o lo que también a nivel médico se llaman neoplasias, ¿no? Entonces estos tumores ya son un grupo de células en la cual su crecimiento es de una manera incontrolable y esto genera, pues, que haya un crecimiento anormal de un tejido, ¿no? Entonces se va transformando ese tejido así como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Aquí vemos un tejido normal, vemos cómo están, pues, divididos estas células, tienen una composición, obviamente cada célula del cuerpo, de cada órgano, su composición va a ser diferente, pero, pues bueno, de acuerdo al estudio, digamos, de estos tejidos, pues bueno, van a ir viendo, se van a ir modificando estas células. Aquí, por ejemplo, podemos ver una célula normal, un tejido normal. En el problema de la hiperplasia, la hiperplasia quiere decir un crecimiento en el número, precisamente, de las células, ¿sí? Entonces eso significa hiperplasia. Hay un crecimiento en el número celular. Aquí vemos también lo que es el número, cómo van aumentando. La displasia, pues bueno, ya vemos que del tejido normal vemos una modificación, precisamente, de la forma. Por ejemplo, aquí vemos una modificación, pues, bastante clara de sus inicios a esta parte de displasia. En la parte displásica ya es un como precáncer, por decirlo así, ¿no? Aquí es cuando ya podemos, se puede ver que la, que el tejido, pues, ya no es tan normal. Y, entonces, aquí es a donde se puede también, pues, ya generar una, de manera preventiva, se puede hacer ya un tratamiento específico en el caso de las displasias. Y ya como tal, en el cáncer, pues, se va modificando ya completamente. Ya no es el tejido que tenía en sus inicios, ya se modifica por completo. Y esto hace que se genere o degenere, precisamente, ese órgano o esa parte de órgano en la cual se encuentra el cáncer, ¿sí? Y vemos cómo el número celular de estas células cancerígenas, pues, es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, así es como se da de una manera, pues, paulatina estos cambios a nivel celular, a nivel lo que nosotros llamamos histológico, ¿no? Que es, precisamente, el estudio de los tejidos, de las células, de cada uno de esos tejidos, de cada una de esas células. Y cómo se va dando de una manera gradual, ¿no? Así es como, pues, muchos de los diagnósticos, precisamente, de cáncer se dan a través del estudio celular, de ver estos cambios propios de cada célula, ¿sí? En el caso, pues, se genera a través de una biopsia de ese tejido, si hay alguna normalidad, ¿sí? Que, incluso, desde la anatomía, desde la simple vista, se pueden haber cambios a nivel de esos tejidos. Y, pues, el diagnóstico, digamos, como confirmatorio, se da a través de este estudio, pues, ya a nivel celular, ¿no? Y es a donde ya se puede clasificar los diferentes tipos de cáncer. Pues, bueno, como sabemos, el cáncer es un, es una enfermedad que no solamente se puede localizar en una sola célula, zona, este crecimiento anormal, pues, no solamente se da en una zona, en un solo lugar, sino se puede viajar, ¿sí? Y este viaje puede hacerse a través del sistema linfático, como vemos aquí, con estos conductos verdes, ¿sí? Que es a través de esta parte, o a través, precisamente, de la sangre, ya sea a nivel arterial, a nivel venoso, donde se puede viajar, precisamente, las células cancerígenas, ¿sí? Del cáncer primario, o sea, del cáncer de origen, que puede ser en cualquier tejido, y eso puede viajar a otro tejido, a otro órgano, ¿sí? Pues, cambiándolo, ¿no? Entonces, es a lo que se le llama metástasis, o tumor metastásico. Entonces, puede iniciar, por ejemplo, un cáncer de ovario, y puede viajar a hígado, o puede viajar a pluma. Entonces, a lo que nosotros llamamos como metástasis. Y, pues, bueno, en sí, el cáncer es una enfermedad genética, ¿sí? Empieza a generar, puede generar cambios a nivel de los genes, ¿sí? Sabemos que los genes es a donde se encuentra, precisamente, toda la información, pues, de todo el cuerpo, de todas las células, ¿sí? Entonces, esta información puede ser modificada, ya sea, por ejemplo, por cambios ambientales, si estamos expuestos a la contaminación, o estamos expuestos a algún químico, o algún virus, que precisamente muchos de los virus que hoy conocemos pueden generar cáncer, ¿sí? O, por ejemplo, puede ser a través de la herencia, a través de la herencia de... Hay una alteración en algún gen, y ese gen se puede heredar a los hijos, ¿no? O también puede verse de una manera como, pues, por casualidad, no es que haya un factor específico, sino simplemente dentro de esa división celular se genera, pues, una mutación, se genera una alteración en esa división, y es cuando puede suceder un cambio a nivel genético, y se puede dar precisamente el cáncer. Entonces, sí, el cáncer es una enfermedad de tipo genético, porque genera un cambio en la estructura, un cambio en la forma del ADN, de la información genética que tenemos, y eso lo podemos, pues, generar, pues, prácticamente todos, ¿no? Las causas del cáncer es muy diverso, como habíamos comentado. Sabemos que podemos estar expuestos a cuestiones ambientales, ¿sí? Ya sea a través de químicos, a través de cuestiones físicas, biológicas, virus, tabaco, contaminación, alguna sustancia que podamos estar expuestos de manera constante, ¿sí? Nuestro propio trabajo, a lo mejor, pudiera también generar alguna alteración. Por ejemplo, los mineros, los que están expuestos al polvo, a telas, a polos, etcétera, pues, puede generar algún cambio a nivel de algún tejido, ¿no? La cuestión genética, como habíamos hablado, la genética cumple una función muy importante. La dieta, pues, y el ejercicio, que también es un cambio ambiental, ¿sí? Si nosotros modificamos nuestra alimentación, somos inactivos, nuestra alimentación no es adecuada, podemos tener un mayor riesgo de generar cáncer. Por ejemplo, la edad también es un factor, factor de riesgo, ¿sí? Entre más edad tenga una persona, pues, el riesgo va a aumentar, ¿no? Sabemos que, pues, también con la edad, los recambios celulares, las divisiones celulares se van modificando, se van alterando, y esto, pues, puede tener un mayor riesgo de mutación en esa división celular, y con ello, pues, el cáncer. Por eso, pues, por arriba de los 50 años, 60 años, los riesgos van aumentando. Y, pues, bueno, los cánceres, hay muchos tipos de cánceres, esto depende del tejido, el órgano que va, que va, este, que se va a alterar, pueden ser cánceres del sistema nervioso, cerebrales, cánceres a nivel de la sangre, como las leucemias, cánceres en los huesos, como los argomas, los linfomas, que es a través del sistema linfático, ¿sí? Sistema ganglionar, los milomas, que tiene que ver con la médula ósea, en la cual puede generar muchas alteraciones en los grupos celulares de la sangre, en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, etcétera. Y, pues, bueno, también puede ver, por ejemplo, a nivel de lo que es el cáncer de la piel, que es también una de las enfermedades muy frecuentes por la exposición al sol, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cáncer, la agresividad de los cánceres también puede variar, hay cánceres como que muy suaves, por decirlo así, o muy poco agresivos, en la cual su desarrollo, su crecimiento va a ser muy lento, ¿sí? O hay cánceres que se desarrollan o crecen demasiado rápido, y eso, pues, bueno, generalmente en meses puede generar incluso la muerte del paciente, o de la persona que tiene este tipo de cánceres. Esto va dependiendo del tejido, va dependiendo la zona, el órgano, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de cáncer. Un poco de los datos que tenemos en cuestión de esto, pues, bueno, la segunda causa de muerte a nivel mundial, 10 millones de personas mueren cada año, ¿sí? Una de cada seis defunciones en el mundo se debe al cáncer, entonces, sí, es muy frecuente, cerca del 70% de las muertes por cáncer se registra en países de ingresos bajos y medios. Esto puede deberse, a lo mejor, a la calidad en el servicio del sector salud, ¿no? De la salud. También tiene que ver muchas veces con la información, el conocimiento, la ignorancia, de la falta de cultura, precisamente, o de prevención en la cuestión de salud, es lo que está generando que también en este tipo de países de bajos ingresos o medios, pues, aumente mucho el número de casos y, obviamente, de muertes. Aquí, por ejemplo, vemos que, pues, muchos de los cánceres se deben a cuestiones precisamente ambientales por cambios en la alimentación, por ejemplo, sobrepeso y obesidad. Esto aumenta el riesgo de cáncer, el consumo de tabaco. Aquí vemos que el 25% de la muerte se debe a este tipo de consumo. El consumo de alcohol también, pues, obviamente, son sustancias que no, pues, no son propias, no son parte del organismo y esto genera alguna alteración, el consumo exagerado. La baja ingesta de frutas y verduras, esto, pues, bueno, tiene que ver precisamente con una disminución de nutrientes antioxidantes, como son carotenoides, flavonoides, crucíferos, vitaminas, como la E, la C, etcétera, que precisamente las frutas y verduras son las que nos van a ofrecer este tipo de antioxidantes. Yo mente también la falta de actividad física, que la falta de actividad física, pues, genera precisamente otro tipo de alteraciones en el cuerpo, por ejemplo, entre ellos precisamente el sobrepeso, la obesidad, hace que también nuestro cuerpo no esté con esa fortaleza, aunque la actividad física es un estado de estrés, pero es un estrés que puede irse adaptando precisamente el organismo y que puede ayudar precisamente a fortalecerlo. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Como el ambiente, especialmente, es un factor muy, muy importante para el desarrollo de cáncer. Entonces, es un factor que nosotros podemos modificar. Aquí vemos que, pues, bueno, muchos de los casos nuevos de cáncer se deben especialmente, por ejemplo, al cáncer de mama, es muy frecuente, el cáncer pulmonar y esto se debe precisamente al tabaco. El colorrectal, que también es algo muy, muy frecuente y esto se debe principalmente a la dieta. El de próstata, esto también es, hay que tomarlo en cuenta porque el hombre casi no va al médico, no va a la prevención, ¿sí? Generalmente, el cáncer de próstata ya se diagnostica ya de una manera tardía. ¿Por qué? Pues, porque precisamente el hombre no tiene esa parte de prevención de ir al médico, ¿no? Entonces, como podemos ver, los casos nuevos es más este tipo de cánceres y el mayor número de defunciones. Yo no les puse que debe principalmente al cáncer pulmonar o lo rectal, ¿sí? Cáncer hepático, que generalmente es por alcohol, ¿sí? El gástrico y al final el de mama. Entonces, aquí vemos como en casos nuevos puede variar el tipo de cáncer, ¿no? Y en el caso de las defunciones. Aquí vemos un, aquí el riesgo de muerte en México. vemos que, pues se ha modificado un poco, vemos que el COVID pues prácticamente ya no es un problema a nivel de muerte, aunque pues bueno, siguen presentándose casos nuevos y hay casos de muerte, pero ya no como en años pasados. Pero en el caso de los tumores malignos vemos que sigue estando en tercer lugar como causa de muerte en México, ¿sí? Entonces, sí es un riesgo muy alto, ¿no? Y esto se debe pues a lo que ya vimos, ¿no? Que no tenemos esa cultura de prevención, de cuidado, de no modificar nuestros hábitos alimenticios, nuestras actividades físicas, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que el cáncer es muy frecuente en México como a nivel mundial, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que esto no se ha modificado en años, sigue estando en tercer lugar, ¿no? Y pues bueno, el pronóstico, el pronóstico puede variar y esto depende de muchos factores. Uno, la localización del tumor primario, o sea, de donde fue origen precisamente el cáncer, ¿sí? Puede tener una localización a lo mejor muy específica, por ejemplo, hay cánceres que pueden ser muy agresivos, por ejemplo, el cáncer de páncreas generalmente es un cáncer muy agresivo y que pues mucha gente muere por este tipo de cánceres. El tipo de cáncer, como les comentaba, la extensión de la enfermedad, no es lo mismo tener un cáncer que nosotros llamamos in situ, por ejemplo, que va iniciando, que es en las primeras etapas del cáncer, a tener una categoría 5, a lo mejor, ¿no? Una extensión ya a lo mejor metastásica, o que ya invadió otros tejidos ahí localmente, pero de manera cercana, a que ya invadió, si empezó en ovarios, si empezó en páncreas, ya se fue a hígado, ya se fue a pulmones, al cerebro. Entonces depende mucho de la extensión de la enfermedad. También la edad del paciente, ¿sí? Influye mucho, obviamente, pues bueno, una persona mucho más joven, pues va a tener una mayor capacidad de resistencia para el cáncer, ¿no? Sabemos que el cáncer es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que va lesionando los tejidos, que va consumiendo nutrientes, que va consumiendo energía, por eso las personas con cáncer bajan de peso muy rápido, se consumen. Entonces, es muy importante también la parte nutricional, el estado nutricional de la persona. Entonces, no es lo mismo una persona joven, ¿sí? Que una persona, a lo mejor, de la tercera edad o un niño, ¿sí? Entonces, generalmente, los extremos de la vida son edades en la cual tienen mayor riesgo, ¿sí? En la sobrevida y especialmente las personas de la tercera edad porque, pues bueno, existen muchos otros cambios a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel anatómico, a lo mejor, muchos de esos pacientes también tienen o vienen arrastrando muchas otras enfermedades que pueden agravar o que pueden generar una mayor alteración o desgaste precisamente relacionado con el cáncer. Entonces, es muy importante saber esto y pues bueno, también previo a lo que la persona de antes de esa edad, antes de esa tercera edad, pues, ¿cómo fue su vida? ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para el pronóstico, ¿no? No es lo mismo una persona de a lo mejor 20 años, 25 años, 30 años a una persona a lo mejor de 70, 80, 90 años, ¿sí? Aunque, pues bueno, hay también ciertos, hay personas que han sobresalido o sobrevivido precisamente al cáncer, personas ya mucho mayores, pero, pues bueno, la edad es un factor muy importante para el pronóstico. Y pues bueno, la prevención, como siempre, debe formar parte del tratamiento, yo creo que es uno de los tratamientos más eficaces para cualquier enfermedad, pero, pues bueno, como vimos dentro de la presentación, hay muchos de los factores que pueden ser prevenibles, que nosotros podemos modificar, por ejemplo, si nosotros consumimos tabaco, consumimos alcohol, pues bueno, si sabemos que tenemos ese riesgo, sabemos que tenemos una genética de cáncer, la nutrición, la nutrición, pues es importantísima, ya hemos visto que la alimentación también debe formar parte de un tratamiento médico, eso siempre se lo digo a los pacientes que cuando van a nutrición, a un tratamiento nutricional, pues es parte, es como si la pastilla digamos para la hipertensión arterial, ¿no? Que si la dejan de tomar, pues su hipertensión va a estar descontrolada, pues también tiene que ver la nutrición, eso forma parte del tratamiento, si vemos un descontrol en la alimentación, pues va a generar un problema precisamente, o va a ser la causa también de muchas de las enfermedades, y gran parte de las enfermedades también se debe a que no tenemos buenos hábitos alimenticios, ¿sí? Tanto en, aparte de deficiencias como en la parte de, de, de consumir muchas calorías, ¿no? Entonces, es muy importante controlarlo, es muy importante también, pues bueno, acudir con, con algún profesional que pueda indicarnos de manera, pues más individualizada cuál, qué es lo que podemos comer, ¿sí? Aunque sabemos que todos comemos lo mismo, pero las calorías cantidades o el número de, de porciones de los alimentos, pues va a variar con cada, con cada quien, por eso es como más individualizada una cuestión nutricional, entonces, es importante, aquí el consumo de frutas y verduras, que es muy bajo, generalmente, en la, en la gran población en México, este, pues obviamente debemos de aumentarlas, ¿sí? Deben consumir entre cinco a nueve porciones de frutas y verduras, esta cosa, combinación, nos va a ayudar a tener el aporte suficiente también de los nutrientes antioxidantes, ¿sí? Que van a ayudar precisamente a reforzar el sistema. Pues bueno, si estamos, pues en un ambiente muy contaminado, pues también debemos de reducir este tipo de ambientes, ¿no? A lo mejor vivimos en una ciudad, en una localización de nuestra ciudad donde el lugar es muy contaminado, pues hacer a lo mejor el esfuerzo de cambiarnos. Hay zonas industriales donde, pues desgraciadamente, la gente, pues se acerca a vivir en esas zonas y el grado de contaminación es muy alto y esto, pues bueno, puede generar este problema. También, pues bueno, la relación del sol, ¿no? El sol, pues bueno, es algo vital para nosotros, sabemos que el sol nos ayuda a la producción precisamente de vitamina D, pero también el exceso de estar expuestos al sol, pues esto puede generar, en este caso, por ejemplo, un cáncer de piel, ¿no? Que es algo también muy, muy frecuente, especialmente para las personas que tienen, pues una piel muy clara, pues deben precisamente utilizar algún tipo de bloqueador solar, ¿no? Entonces, nosotros podemos prevenir a través de este tipo de cambios que podemos realizar todos los días, es una decisión que debemos de tomar todos los días, pues si nosotros queremos prevenir el desarrollo de algún tipo de cáncer, y más si sabemos, si tenemos una genética, ¿sí? de cáncer, pues tenemos que hacerlo todavía más. Y bueno, ¿qué nos ofrece Neolife como apoyo para esto, ¿no? Tanto para en la parte preventiva, es algo muy importante, hay que enfocarnos en la parte preventiva, no en la parte curativa, ¿no? Porque, pues bueno, los complementos no son medicamentos, incluso también los medicamentos, muchos de los medicamentos tampoco son curativos, a veces son paliativos, sí apoyan precisamente también al cáncer, pero nosotros debemos enfocarnos en la prevención, ¿sí? Que como había comentado, es muy importante para el tratamiento. entonces la prevención tenemos en la parte de Neolife, tenemos la fórmula 4, la fórmula 4, como sabemos, tanto el Trinen como fórmula 4 son los complementos principales, ¿por qué? Porque nos da un aporte, en el caso de la fórmula 4, un aporte importante de diversos nutrientes, tanto de vitaminas como de minerales, que va a requerir nuestro cuerpo, ¿sí? y pues por los concentrados de Trinen, pues que tiene esta característica de contener lípidos y esteroles de grasas esenciales, ¿sí? Que van a apoyar precisamente a la membrana celular, apoyar a las células para que trabajen mucho mejor. Pueden estar nutridas de una manera más adecuada y esto, pues bueno, va a responder precisamente para un mejor desempeño precisamente a nivel celular y por lo tanto a nivel de tejidos, a nivel de órganos y obviamente del órgano completo. Entonces la fórmula 4 plus es un complemento que podemos iniciar para tomar y tener los nutrientes necesarios ¿sí? que requiere nuestro cuerpo. Es un sobrediario de fórmula 4 plus. Tenemos el phytodefense, el phytodefense es uno de los complementos pues más importantes es especialmente para enfermedades o trastornos degenerativos. Este porque pues tiene un grupo de nutrientes que son antioxidantes en este caso son tres productos en uno que tiene carotenoid complex contiene flavonoid complex y contiene crucíferos. Estos tres productos pues contienen nutrientes especialmente antioxidantes que van a aumentar el sistema inmunológico. en este caso por ejemplo tenemos estas características de nuestro complemento facilita el incremento en el sistema inmune de hasta un 37% en tan solo 20 días. Entonces ¿qué es lo que requerimos en un proceso de cáncer? Pues un complemento que nos aumente el sistema inmunológico, aumenta el sistema de defensa. También puede reducir hasta un 90% la formación de células malignas. Todas esas células que se llegan a formar dentro de nuestro cuerpo pues puede reducirse hasta en un 90%. Entonces es algo importante que nos puede apoyar el phytodefense. También evita el daño oxidativo hasta en un 44%. Sabemos que estamos expuestos a muchas sustancias, a muchos elementos en la comida, en lo que tomamos, en lo que respiramos y eso genera un daño oxidativo, empieza a aumentar la oxidación en nuestro cuerpo, aumenta la oxidación y daño a nivel celular. Entonces necesitamos proteger precisamente contra ese daño oxidativo y esto lo puede hacer hasta en un 44% el phytodefense. También favorece la desintoxicación, o sea, favorece la eliminación de sustancias que puedan generar precisamente daño o lesión a nivel del cuerpo. a nivel celular. Entonces es muy importante este complemento nutricional. Es un sobre diario, cada sobre trae seis tabletas o seis cápsulas y esto, pues bueno, es un equivalente a lo que nos proporcionaría pues seis porciones de frutas y verduras. Entonces tenemos un complemento pues muy potente y muy protector contra nuestro organismo. Entonces esto lo podemos ver a partir de 20 días estos efectos con el phytodefense. y obviamente pues como toda enfermedad crónica degenerativa pues va a generar inflamación, ¿sí? Todas las enfermedades degenerativas generan un grado de inflamación o microinflamación. Esto se debe a nivel celular. Entonces necesitamos un complemento que también ayude a desinflamar, ¿sí? Porque este ese daño a nivel celular también se debe no solamente se debe a la oxidación, no solamente se debe a a al daño que genera pues esas sustancias o esos virus o todo eso que estamos en contacto, sino también se debe a un proceso de inflamación crónica que puede deberse a esto, ¿no? Entonces el Salmonoy Plus es un complemento que nos va a ofrecer omega 3 y los omega 3 pues son estos ácidos grasos esenciales que van a aumentar un efecto antiinflamatorio. activan precisamente células antiinflamatorias o sustancias antiinflamatorias y esto ayuda a reducir esa inflamación a nivel celular. Entonces es un buen complemento que nosotros podemos tomar de manera preventiva, ¿sí? Para evitar este tipo de enfermedades de tipo en este caso degenerativas como el cáncer. Y obviamente diferentes tipos de enfermedades de tipo degenerativo pero el omega 3 Salmonoy Plus es un complemento que nos puede ayudar para esto. Entonces son tres cápsulas al día podemos aumentar incluso la dosis de este complemento nutricional pero mínimo debemos de tomar tres cápsulas al día que es un gramo al día. Entonces complemento que pues generalmente no consumimos omega 3 está muy bajo en nuestra alimentación y es por eso que debemos aumentarlo. Generalmente en nuestra alimentación estamos consumiendo una mayor cantidad de omega 6 que este omega 6 genera más inflamación. Entonces es importante generar un equilibrio entre omega 6 y omega 3 para regular la inflamación en nuestro cuerpo. Son tres cápsulas como mínimo de omega 3. Y pues bueno también sabemos que el cáncer genera un desgaste un desgaste un desgaste celular un desgaste nutricional un desgaste de energía es por eso que la persona cuando tiene cáncer se puede consumir se consume su cuerpo se consume y entonces necesitamos un complemento que ayude a reponer precisamente esas células o esa proteína que generalmente se pierde que pierde el cuerpo entre un estado lo que nosotros llamamos catabolismo un estado de destrucción o de utilización de nutrientes por eso es que se desgastan porque está en un estado catabólico un estado de consumo entonces lo que necesitamos es retener o reponer precisamente eso que está perdiendo la persona y Neolife Check es un complemento que nos va a ofrecer 18 gramos de proteína nos va a ofrecer los 22 aminoácidos que requiere nuestro cuerpo para la formación celular para la formación de proteínas que se requieran también tiene pues aminoácidos de cadena ramificada que lo que van a ayudar también es a retener la masa muscular a que no se siga perdiendo entonces es un complemento que nosotros podemos utilizar como un suplemento o sea como un como un sustituto incluso de un alimento o apoyando precisamente a una alimentación entonces es un complemento que viene en polvo que se puede preparar como malteada que se puede utilizar con leche se puede utilizar con algún jugo a veces con agua porque también ayuda para el control de peso pero es un complemento que nosotros lo hemos utilizado en pacientes con cáncer y es precisamente ayuda a la reposición o ayuda a reducir precisamente esas pérdidas de peso relacionadas con el cáncer y también relacionadas incluso hasta con los tratamientos de quimioterapia ¿por qué? porque la quimioterapia sabemos que es un tratamiento químico que pues va a generar reacciones secundarias y uno de los problemas o de las reacciones secundarias que va a generar es a nivel del sistema gastrointestinal ¿sí? es por eso que las personas cuando entran en quimioterapia o tienen muchas sesiones de quimioterapia pues van a tener una inflamación precisamente del sistema gastrointestinal y eso no les va a permitir alimentarse de una manera adecuada ¿por qué? porque se inflama ¿sí? entonces puede disminuir la absorción puede disminuir molestias ¿por qué? por la inflamación que presentan estas personas a través de tratamientos de quimioterapia entonces Neolite Shake es una malteada que facilita la administración al ser líquido ¿sí? evita que que forme muchos de ellos no pueden consumir alimentos muy sólidos tienen que ser alimentos blandos entonces Neolite Shake es un complemento pues muy importante para durante el tratamiento incluso del cáncer ¿no? para el cáncer entonces es otra otra de una alternativa que podemos utilizar para las personas que tienen este problema pues este problema de genera y pues bueno esta es parte de la de la capacitación o este tema que vimos sobre el cáncer ¿no?